Después de un año en la prisión federal de Miami, Ricardo Martinelli, presidente de Panamá entre 2009 y 2014, ha sido extraditado este lunes a su país. El exmandatario de 66 años era juzgado por cargos de malversación de fondos y escuchas ilegales. El equipo legal de Martinelli intentó evitar el traslado alertando de que el político corría riesgo de ser torturado si era detenido en su país. Pero el Departamento de Estado estadounidense desestimó este argumento. Han pasado seis meses desde que el Papa Francisco viajó a Chile y descubrió que lo que habían contado los obispos sobre los abusos a menores no era exactamente como creía. Durante su periplo, acusó a la prensa de verter calumnia sobre el obispo Juan Barros, acusado por un grupo de víctimas de encubrir los abusos sexuales del sacerdote Fernando Caradima. A su regreso, tras una ola de críticas inédita, decidió abrir una investigación que terminó con la renuncia en bloque de todos los obispos chilenos. Hoy han empezado a llegar las confirmaciones. El Papa de momento ha aceptado la renuncia de Barros y la de obispos de Puerto Montt, Cristian Caro, y la de Valparaíso, Gonzalo Duarte. En su lugar, y hasta que se resuelvan los nombramientos, ha nombrado a tres administradores apostólicos. La limpieza en la iglesia chilena empieza a tomar forma. Paraguay acaba de ser reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como país libre de malaria, después de siete años sin un solo caso autóctono. Un comité de expertos ha certificado que la enfermedad es parte del pasado y que, de resurgir, sería capaz de atajar con efectividad un brote. El anterior país de América que había alcanzado este logro fue Cuba en 1973. ¡Suscríbete al canal!